a que vayamos entendiendo la historia de francisco amaro darse en una familia de poder allí empieza a caminar ahí empieza a hablar su perspectiva es del trabajo lo tenía del papá y el papá era un personaje de un partido hegemónico casi único fecha de esa de esa manera entiende un niño el ejercicio del poder eso es importante pero por generación a ella no le toca ejercer ejercer el poder cuando el partido era casi único y todo para el rato sino que había pasado y le tocó como diputado local con beto borja con félix gonzález y le tocó y todavía era el partido en el poder no hay allá tenemos que hacer un análisis de fondo las circunstancias de los otros partidos le permitió al gobernador en turno hacer su chamba y yo tengo decir algo no sé cómo ustedes lo puedan de alguna manera visualizar pero yo veo que cuando félix entiende que él salía de una legislatura contraria a él que se aplica y escoge los mejores pasos yo no me preguntaría una cosa en qué fue contraria félix esta legislatura yo también nada pero ahí te va ahí te va yo te puedo decir temas de donación de órganos tablas catroflales que como tú dices no fue pública la discusión pero si hubo acuerdos para quitar cosas si tiene ahora el correcto ah 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 ah